Chicas, les tengo a ver una pregunta. ¿Creen que romper cosas y gritar es la mejor manera de votar la ira? O sea, yo diría que algunas veces puede ser. Fíjense que en Francia hay muchas mujeres que están uniéndose a estos rituales de ira, entre comillas, que se han vuelto virales y se les permite enojarse, romper cosas. Mia Magic es la persona que organiza este evento terapéutico que están viendo aquí. Es solo para mujeres donde nosotras podemos lanzar gritos en medio de los bosques mientras golpean palos, rompen objetos, maldicen, botan todo lo que llevan dentro. Las mujeres que han participado en este ritual dicen que este es el primer lugar donde pueden gritar sin problema alguno, según su creadora. Así como los hombres van a retiros para aprender a llorar y liberarse, ahora las mujeres deben sacar su rabia y frustración contenida para sentirse mejor. Cada retiro cuesta de seis a ocho mil dólares. ¿Qué? Mira, yo no necesito un retiro de esos para sacar mi ira. Yo creo que es algo, te voy a decir la verdad, yo creo que sacar la ira es importante. Yo recuerdo cuando yo era pequeñita, si yo me enojaba, yo iba a mi cuarto para tener, o sea, control propio y lloraba y le daba tal vez algunos puños a la almohada para yo contenerme y no gritarle a mi mamá, ¿no? Y así yo aprendí. Pero también muchas veces cuando llegas y la ira se lleva a histerismo, entonces ahí puedes hasta perder la mente. Claro. Yo no sé qué opinan ustedes de esto. No, yo sabes que ya voy a romper mi celular porque ando muy enojada. No, yo para empezar ya me hubiera quedado pobre porque la verdad es que... Yo creo que, a ver, sí se vale gritar, se vale sacar lo que sientes dentro, pero tienes que aprender de dónde viene. Por eso es importante ir con especialistas y saber de dónde está viniendo ese dolor, ese enojo, porque, a ver, seis mil dólares cada quince días, cada mes para irte y sacarlo ahí, o sea, yo regreso y me quedo pobre y vuelvo a gritar en mi casa. Hazlo en tu casa. Bueno, no, no, vete a boxear. A ver, bueno, yo pienso varias cosas. Yo pienso que mirándolo desde el punto de vista donde a veces nosotras las mujeres sentimos que no podemos gritar ni podemos decir nada porque entonces piensan que estamos histéricas, que estamos locas, que tenemos las reglas, que decir cualquier cosa de esas. Pues entonces ahí lo veo, ¿no? Que a veces nos aguantamos, por ejemplo, cuando somos madres solteras y está pasando algo en la relación con el papá de tu hijo, pero tú te quedas callado, no dices nada porque estás protegiendo a tu hijo. Todas esas son emociones y cosas que tú te guardas. Ahora, este tipo de terapia, si forma parte de, es un ejercicio dentro de un programa que a lo mejor dura todo el fin de semana donde haces lo que tú dices, Natalia, ver la raíz de ese problema, ver cómo lo vas a sanar y tienen esto como parte de la terapia, me parece bien. Ahora, si es solamente eso, creo que puede ser una solución de un momento, pero después igual vas a tener el mismo problema. No, y después terminas frustrada porque te gastaste 8 mil dólares. Esto es un negocio basado en mitos. En primer lugar, yo creo que esto es una terapia para las mujeres europeas porque las latinas hacemos esto en casa todos los días y no tenemos que pagar esa cantidad de dinero. Yo creo que esta técnica ha resultado un total engaño porque definitivamente lo que ustedes decían es verdad. Como decía Mirka, a veces uno tiene necesidad de soltar, te vas a tu recámara, le pegas a la almohada, pero pagar de 6 mil a 8 mil dólares por hacer esta terapia creo que es un engaño total y por supuesto basado en mitos porque con eso no se te va a quitar el mal humor ni todas las cosas internas que tienes dentro. No, escucha una linda música y eso puede ayudar también. Gracias. 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 Gracias.